De todo lo bueno que me ha dado mi Jesús, una sonrisa, un favor, un abrazo. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados, y no de la Iglesia de la Luz del Mundo, ni de esta radiodifusora. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. 60 minutos de reflexiones, entrevistas y análisis a través de esta frecuencia. La Luz del Mundo Hoy. Palabras de vida con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 riesgo de conflictos violentos, el apóstol de Dios ahí estaba presente con nuestros hermanos y esto les llamaba mucho la atención a ellos, como aún él siendo tan grande, tan especial, tan único, acudía a aquellas comunidades y visitaba a todos nuestros hermanos, demostrando con esto que en la iglesia del Señor no hay acepción de personas, no hay grandes ni pequeños, sino que para el apóstol de Jesucristo todos tenemos ese mismo valor, todos somos igual de importantes para él y como él lo prometió, llegaría hasta los rincones más lejanos y apartados para poder estar en conjunto con su iglesia. Así es, pues esto es algo que es real, que lo estamos viviendo, que queremos compartir con todos ustedes, que la iglesia, la luz del mundo está en la actualidad, en la tierra, a partir de aquí, digamos, aquí en México, donde se encuentra aquí, justamente en la ciudad de Guadalajara, donde tenemos la dicha de pertenecer o de pertenecer o de pertenecer o de pertenecer o de vivir en el entorno de la de la colonia hermosa provincia, que es el el templo sede internacional de la iglesia, la luz del mundo, y que a partir de aquí, el apóstol del señor, en el cumplimiento de la misión que Dios a él le ha dado, de dar a conocer el evangelio, de de la expansión del del evangelio para que sea conocido, pero sin duda es para la salvación de las almas, porque ese es el objetivo o la misión, y también como un padre en la fe, por eso el título de nuestro programa, la familia de Dios, que es la iglesia, un padre en la fe. ¿Por qué un padre en la fe? Porque se manifiesta que por su parte la paternidad de nuestro Dios aquí en la tierra se da a conocer a través de quien él elige. Cuando él manda a su enviado, a su elegido, en su representación, por la fe, son engendrados por aquel hombre al cual Dios establece a su iglesia, esto es el apostolado. Por lo cual, el apóstol Pablo, él decía, en la primera de Corintios, capítulo cuatro, versículo quince, dice, aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Aquí está, entonces, por eso, con toda propiedad, el el padre de la fe, el de la familia de Dios, que es la iglesia, es el apóstol de Jesucristo. Por el evangelio que él ha recibido de nuestro Dios, que por esta predicación somos engendrados aquellos que hemos recibido esta doctrina, que la hemos aceptado en nuestro corazón, y que estamos cobijados bajo esta paternidad. Y cómo lo estamos viviendo en la iglesia, en las diferentes partes o regiones donde el varón de Dios va, es cierto, qué admirable es, Anita, qué, bueno, admirable para la gente, ¿no? Por lo que acabas de decir, nosotros lo conocemos y lo sabemos, lo estamos viviendo, somos como el objeto, ¿no? De ese amor, y somos esos hijos. Y es nuestro padre en la fe. Pero qué bonito como el testimonio para la gente, ¿no? El testimonio que a ellos les queda, como lo que ellos observan, como ya de parte de fuera de la iglesia. Claro, tan importante es para el apóstol de Dios una feligresía de miles, que a lo mejor aquí en la ciudad de Guadalajara, como sé de él, puede presentarse ante más de diez mil personas, o más de veinte mil, o más de cien mil, cincuenta mil, hablar de un número muy generoso, pero llega a estas comunidades donde a lo mejor se trata de una iglesia pequeña, de veinte, de treinta miembros, y esto es una alegría que genera en nuestros hermanos, porque yo me ponía a meditar un poquito acerca de la oportunidad que tenemos en México de estar, o de tener tan al alcance a la iglesia, de poder disfrutar cada año esta invitación que nos hace el apóstol de Jesucristo para compartir la Santa Cena, y venir a este lugar y gozarnos. Y la mayoría de nuestros hermanos aquí de la República Mexicana que comparten nuestra fe, ha tenido la posibilidad en repetidas ocasiones de venir a este lugar, de contemplar al apóstol de Jesucristo, de escuchar su mensaje, de alegrarse con él. Pero yo pensaba en esa, en esta forma de voltearlo y de decir, ahora no soy yo como miembro de la iglesia a la luz del mundo quien va a Guadalajara a ver al apóstol de Jesucristo, sino es el apóstol de Jesucristo quien viene a mi ciudad, quien viene a mi estado, quien viene a mi ciudad, que viene a mi iglesia donde yo persevero y se presenta porque él viene a reconocernos, a estar con nosotros, a compartir con nosotros, a dejar su bendición, porque el apóstol de Jesucristo es algo que enmarca en cada una de sus visitas a nuestros hermanos en los diferentes templos y en los diferentes estados que él ha tenido oportunidad de visitar. Él va a dejarles su bendición a nuestros hermanos. Es un mensaje general a la iglesia, pues él lo imparte para todos, pero particularmente él va y visita a nuestros hermanos en estas comunidades y eso es un gozo, una alegría muy grande para nuestros hermanos, el ver cómo lo reciben, cómo se preparan ellos para recibir a su padre, cómo se prepara toda la iglesia para disponer de lo mejor para el apóstol de Jesucristo, en esa alegría que para ellos representa tener esa visita tan especial del padre de la fe. Así es, pues esto es una fiesta espiritual, sin lugar a dudas, ¿no? En cada lugar nosotros tenemos la oportunidad, gracias a la bendita tecnología, bueno, lo decimos bendita porque nos permite estar siguiendo los lugares a donde él va. Los pasos del apóstol de Dios en cada uno de los lugares que él visita. Es un lugar donde él llega, donde se presenta a través de sus presentaciones multitudinarias y vemos, nosotros vemos a través de la pantalla a nuestros hermanos que son los anfitriones en el momento de recibirlo y vemos el fervor, el fervor de la iglesia, pero también vemos el amor del padre en la fe al visitar a sus hijos. Hacia los hijos y que en ocasiones no puede él contenerse de tanta alegría, de tanta emoción que le crea a él, ver a nuestros hermanos la forma en la que lo están recibiendo y aclarar que el apóstol de Jesucristo, en esa humildad tan hermosa que lo distingue, en ocasiones los hermanos de una forma tan sencilla lo reciben entregando todo realmente, todo lo que tienen, pero es una forma sencilla, pero de tanto valor para el apóstol de Dios, de tanto gusto de ver que se esmeran por recibirlo, como lo que él es, como el apóstol de Jesucristo. Así es, todo esto pues de parte de Dios tiene su recompensa, porque estamos hablando de un hombre que es un verdadero enviado de Dios, es un auténtico apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Que él va por las almas, para salvar las almas, es su único fin o su interés en el cumplimiento de la misión que él tiene a través de la predicación de su evangelio. Así es, y hablando específicamente de lo que ha sido esta última etapa de su gira universal, los mensajes que dirigió el apóstol de Dios en cada una de sus presentaciones apostólicas, precisamente vienen a fortalecer la unidad, la convivencia entre la familia, la visión de crecimiento, de prosperidad. En todos los aspectos el apóstol de Dios nos ha estado instruyendo para poder tener también nosotros ese crecimiento y ese desarrollo a nivel personal, a nivel espiritual sobre todo. Así es, pues esta es la bendición, hermano Daniel, también que tenemos aquí en la iglesia y qué alegría nos da en esta noche tener aquí a la hermana Anita con nosotros compartiéndonos algo que, aunque nosotros lo vimos a través de la pantalla y también lo vivimos, ¿eh? Porque, bueno, yo lo digo por ella, por ti Anita, porque a ti te tocó estar allí presente, junto con la iglesia, viviendo y viendo todo esto. Y nosotros que lo vimos a través de la pantalla, la verdad, nos lo transmiten, es decir, lo mismo que están sintiendo nuestros hermanos allá, nosotros también aquí, dentro del templo, a través de la transmisión, es algo que también nos satisface, pero nos llena por completo de alegría y gozo, que yo creo que casi sentimos lo mismo que los hermanos que están allá. Es sin duda ese mismo fervor, ese mismo sentimiento y ese reconocimiento de que es Dios quien habla en labios del apóstol de Jesucristo, pero sí, él mismo hace la aclaración en sus presentaciones y él dirige su mensaje a esos estados o a esas ciudades que visita personalmente, pero también él aclara que ese mensaje es para toda la iglesia universal. De ese modo también compartimos nosotros el gozo cuando nos toca verlo en transmisión. Así es, bueno, pues está también Brian ahí en masterización y nos está señalando que es tiempo de irnos a una pausa, pero les decimos que no se vayan, que se queden con nosotros y la pausa será muy breve, estamos en Sábado de Reflexiones. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. ¿Cuándo puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me das? Quiero hasta ti llegar, mi buen Señor, en una canción de gratitud. Siento que renace dentro de mí, la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Ví la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba, conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Por tu creación te doy gracias, Señor, has llenado mi ser con tu inmenso amor. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Ví la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba, conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Ví la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba, conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Ví la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba, conocí el azul del cielo y un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba, conocí el azul del cielo y el azul del cielo y un mundo lleno de amor. La Luz del Mundo Hoy 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 Todo Todo aquí El Mundo Hoy Por las Luz del Mundo Hoy Plenitud Hoy El Mundo Hoy La Luz del Mundo Hoy parte o continuación de la familia de dios un padre un apóstol un padre en la fe que nos une a todos en esta gracia en esta bendición porque así lo ha establecido el señor que nos ha permitido a todos nosotros tener una fe tener un dios tener un señor y sobre todo la elección que nos une en este pueblo en esta iglesia es lo que nos permite a nosotros alcanzar esa bendición no solamente de ser familia sino ser una familia muy especial así es porque es la familia de dios como ya decíamos en un inicio se denomina la familia de dios porque de él proviene es esta es una familia que dios es el que la ha formado el que la ha creado pero claro a través de su enviado de su representante de quien tiene el evangelio y la autoridad de nuestro dios que a través de esta predicación que él continuamente está llevando a todo lugar y que está en el ejercicio continuo de su ministerio apostólico y pues claro muchas almas en todas partes que está llegando a sus oídos a su conocimiento este evangelio se están convirtiendo y es la forma también en que la iglesia sigue creciendo así a través de esta expansión de este evangelio y es algo también que yo quería hacer mención que lo que es el creer que importante no porque porque a cuántas personas les llega anita y nos ha tocado juntas en la obra compartir verdad cuando vamos y queremos compartir con muchas personas porque también es parte de nuestra misión y nuestro deseo verdad darlo a conocer y qué triste cuando muchos rechazan y no quieren aceptar no quieren creer que en este tiempo no hay un agosto de jesucristo así es se les hace muy difícil muy complicado y al final nosotros reflexionamos que para nosotros es tan tan hermoso tan tan sencillo de comprenderlo pero sin duda es también la voluntad de dios y el hecho de que somos muy bendecidos de parte de nuestro dios por tener a un padre que se preocupa por nuestra instrucción por nuestro crecimiento por todo ese cuidado que un padre material podría darle a un hijo pues nuestro padre espiritual también lo hace con sus enseñanzas con su predicación que él que él nos con la cual él nos instruye sus mensajes que son sin duda enfocados directamente a la unidad familiar no solamente en esta gira pasada que fue la décima etapa de su gira él en repetidas ocasiones cuando estuvo en su gira por europa se enfocó bastante en la educación la comunicación familiar en los valores que como padres él quiere que se instruyan a los hijos en las familias de la iglesia y él nos entrega ese ese valioso mensaje ese mensaje tan enriquecedor para todos nosotros porque nos da la pauta para poder dirigirnos nos da la pauta para poder desarrollarnos dentro de nuestra familia cuando muchas veces nosotros pues como humanos también cometemos esos errores esas dificultades y hay hay un dicho muy muy famoso que dice que nadie nació para ser padre pero en la iglesia del señor tenemos esa ventaja de que nuestro padre en la fe nos enseña también a cómo ir guiando a cómo ir enriqueciendo a nuestras familias a cómo irnos acoplando en esa convivencia tan cercana que tenemos unos con otros y sus mensajes de amor sin duda su mensaje de amor con esa paciencia que él ha tenido para todo su pueblo de instruirnos cada vez más y de esforzarse él por por darnos lo mejor dentro de todo siento que la gente se admira por todo esto el día de ayer estaba platicando con unos proveedores y uno de ellos me decía que el año pasado él nos estaba viendo nos estaba sintonizando y dice dice parece ser que fueron como dos horas donde puros números 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 estuvieron dando números dice pero con cifras y impresionantes y dice y de repente dice me entra la duda mientras la pregunta dice bueno quién organiza todo esto quien reúne todo está quien hace todo esto porque se reúnen quiénes que que hace porque entonces pues empecé a darle testimonio del apóstol de jesucristo que él en un principio el el apóstol primero a arón joaquín y después amuel joaquín dura él durante alrededor de 20 años él estuvo organizando todo esto solo y ya alrededor del año de los años ochentas él ya derivó en departamento les dije ministerios toda esta logística que hoy es una sorprendente números enormes nada más le digo nada más para decirte así que alrededor de 20 mil gentes voluntarias que están trabajando para que se haga realidad esta fiesta dice pero quién está detrás de todo esto nuestro padre para ellos es esa duda o sea quién quién organiza quién está detrás quién quién se mueve quién está moviendo quién es quién es el que ordena el creador para ellos para ellos es casi imposible que todo esto suceda sin embargo nosotros sabemos de quién proviene todas estas cosas de nuestro padre en la fe y también que es dios quien lo dirige que es dios quien habla por él que es dios quien pone esa palabra que tanto necesita en ocasiones del alma y al escuchar el consejo del apóstol de dios uno siente que era justo lo que necesitaba así es algo también que yo quiero pues hablarle a todo el público y mencionarles cómo es una característica de la iglesia de jesucristo desde que el señor vino a establecerla que su gobierno de la iglesia es de apóstoles como en la antigüedad nuestro señor jesucristo levantó a sus apóstoles que lo acompañaron mientras él estuvo cuando el señor pues ya fue ascendido a la gloria después de que de que fue crucificado continuaron los apóstoles en la predicación y luego cómo llamó también al apóstol pablo para como apóstol de los gentiles y cómo ellos a través de su predicación pues inundaron a lo que dios les permitió a través del evangelio levantaron la iglesia y cómo el apóstol pablo también dice en cristo jesús yo os engendré por medio del evangelio o sea los verdaderos apóstoles de jesucristo son quienes engendran la fe de dios en los corazones y por eso es que con toda libertad y propiedad entonces podemos decir que somos la familia de dios somos los hijos de dios y ser hijos de dios es una dignidad única es la dignidad más grande que un ser humano puede tener así es y pues a eso es a lo que nosotros los invitamos a que conozcan la iglesia a la luz del mundo que conozcan y vean y escuchen y oigan a un auténtico apóstol de jesucristo que en este tiempo es nazón joaquín garcía un siervo de dios quien dirige actualmente la iglesia del señor que es la restauración de la iglesia de cristo y que a través de su evangelio ustedes también tienen la oportunidad de ser engendrados en la fe para llegar a ser parte de esta familia de dios verdad que es es algo que nosotros vivimos que damos testimonio con toda libertad y con toda certeza y plena certeza que eso es la fe así es igual les causará curiosidad porque en la iglesia la luz del mundo nosotros como miembros nos llamamos hermanos precisamente por esto porque somos esa familia espiritual y nos hermana el evangelio nos hermana el tener un padre que nos dirige que nos que nos guía hacia esa vida eterna así es y y la verdad vemos también en el apóstol de jesucristo siempre como tú lo dijiste anita desde un principio esa humildad que lo caracteriza y que lo señala como como un siervo de dios no es un hombre que que se halague a sí mismo sino que lo hacemos nosotros por el beneficio que hemos recibido el reconocimiento que hay también en nosotros exacto así es y después a eso a lo que nosotros los invitamos el hermano daniel creo que por ahí tenemos algunos saludos que ya faltan un saludo que sí germán talca de germán saludos hasta chile alexander salinas saludo desde el salvador josé martínez desde hermosa provincia de lourdes el salvador centroamérica josé luis mejía también saludos rud díaz de mazatlán sinaloa también que la moreno desde el batallón de casper guayomín estados unidos fabián blanco chantaca un saludo fabián hasta nuevo laredo colonia buena vista marilín hernández saludos desde maryland estados unidos linda suárez saludos rebeca jurado desde puebla sur y maldonado saludos desde san pedro sula honduras lalo duarte saludos desde hermosillo colonia los olivos ada mora saludos a la familia rosario hernández de cosacualcos veracruz de parte de ada mora bueno pues agradecemos mucho a todos quienes se comunican con nosotros nos envían sus saludos y por supuesto que también nosotros les enviamos un saludo a todos ellos hasta donde se encuentran a ver si brian ahorita nos pone la gráfica para ver de qué países estuvieron conectados pero anita estamos llegando al final del programa son minutos que se nos van tan velozmente y que es tanto lo que quisiéramos poder compartir pero aunque sea un corto mensaje de conclusión y reflexión para el público bueno pues señalarles que el trabajo espiritual que ha hecho nuestro padre en la fe nos llena cada día y que precisamente esa invitación a todos ustedes es para que se unan y que disfruten como nosotros de la verdadera felicidad que sólo se vive mediante el verdadero evangelio de nuestro dios así es hermano daniel la conclusión para despedirnos el conocer a dios ese es conocer a su apóstol y el conocer a su apóstol nos une nos hace conocer a esa verdadera familia en el amor verdadero en cristo jesús así es pues es hermoso todo esto y los invitamos a que se acerquen a un templo de la iglesia la luz del mundo seguramente habrá algunos cercanos a domicilio se pueden comunicar con nosotros y nosotros podemos derivarlos a algún templo para que conozcan esta doctrina bueno estuvieron escuchándonos por supuesto aquí en este país de méxico en eeuu en costa rica y el salvador a todos los que nos han estado escuchando que estuvieron con nosotros les agradecemos su preferencia y lo seguimos invitando a que continúen en estos programas de radio la luz del mundo el día de mañana a las once de la mañana a través de esta misma estación estará la predicación dominical y el próximo sábado primeramente dios nos conceda estamos de regreso y nos vemos y nos escuchamos nuevamente con un tema por demás importante en sábado de reflexiones agradeciendo a mi amiga y la licenciada ana valenzuela que haya nos haya acompañado un gusto y con con el deseo de volver las veces que me invita y si seguramente y espero que así sea que tengamos otras oportunidades de seguir compartiendo con el público bueno pues nos despedimos de ustedes de este programa deseándoles que tengan una muy bonita noche de sábado en familia que se disfruten que descansen y el para todo hay tiempo el tiempo de este espacio por hoy termina pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora por esta misma frecuencia la luz del mundo hoy el programa cristiano de referencia una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad la luz del mundo hoy el programa con sena matido fraterno matido fraterno dios nos bendiga